Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Human Interface, un juego que salió en Kickstarter. Es un juego, un dungeon crawler, está ambientado en un mundo futurista, cyberpunk. Bueno, decir que es un juego de 1 a 5 jugadores, una partida de 1 o 2 horas, uff, es larguillo, y 14 años o más. Es un juego que las miniaturas son brutales y no sé, tengo ganas de verlo, a ver el contenido y demás. Decir que es un juego que nos han cedido un amigo, así que tengo ganas de verlo, a ver qué tal es. Y bueno, lo primero que tenemos aquí son las reglas, que es un juego que está en inglés, pero vamos, no sé yo... Al final, siendo un dungeon crawler, pues acaba sabiéndote todo. Y estoy viendo yo aquí las cartas y tampoco tiene mucho. Bueno, algunas cosillas y demás. Un manualillo de 55 páginas. Estos manuales además molan mucho porque son gruesos y no sé, están guay. Vamos a dejar esto por aquí porque vamos a necesitar bastante espacio. Ahí está. Luego tenemos aquí lo que serían, creo que son las aventuras y demás, sí, estas son las aventuras. Les voy a mostrar mucho por evitar spoilers y tal, aunque claro. Está el juego en inglés pero veis que tienen algunas cosillas curiosas y demás. Pues este otro librito tiene un total de 59 páginas. Está muy bueno porque tiene una estructura aquí de misiones y veis que se pueden ramificar. Mola. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues aquí tenemos las miniaturas. Les voy a mostrar a ver que son bestiales. Están muy chulas. Vienen muy bien protegidas, ¿no? Fijaros que guay. Vamos a acercarlo para que podáis verlo bien. Y ahí tenéis. Es un soldado. Está chulo. Pero tenemos otro por aquí. Otro por aquí. A mí la ambientación me gusta mucho. No sé, está guay. Rollo así, estilo Ciberpan y no sé, futurista. Es que me gusta, me gusta. ¿Qué más? Creo que son todas iguales. Estas de aquí. ¿Dónde tenéis? Claro que dicharraco. Y estos supongo que son los héroes, sí. Fijaros. A ver si lo muestro. Este es Tocho. Este es un bicho enorme. Tienen colores diferentes. Yo deduzco que son los héroes. Pero claro, ese no sé. Yo sí tiene mucha pinta de ellos. Más por aquí. Tenemos más. Ahí tenéis. Y por aquí. Vamos a sacar esto por un lado. ¿Qué hay más? Pues tenemos aquí para selectores. Vamos a sacarlo. Estas son las piezas que van en los... Sí. Son piezas de estas que van para los selectores. Supongo que estarán ahí en los cartones. Y tenemos cartas. Un montón de cartas por aquí. ¿Qué? No sé si parecen... Cartas de objetos y tal. Vamos a abrirlo. A ver. Tengo distintos tipos de cartas. Tenemos unas cartas aquí que ponen adrenalina. Y pues... Te dan puntuaciones. No sé si te dan mejoras o... Sí, parecen eso. Parecen como mejoras en algunos momentos y demás. Tamaño de cartas. Son... Son... Mini... Mini euros. 45 por 68. Y pues trae bastante, ¿eh? No sé si trae... 100 o por ahí. Pero bueno. Vamos a ver qué más hay por aquí. Y tenemos... Otro tipo de cartas. No traen mucho dibujo en sí. Así que no sé yo... Muy bien qué serán. Estas ya sí que son armas. Estos sí. Así son las típicas armas. No sé si traen algo más de dibujo. Bueno, ahora me voy a acercarlo. Y bueno. Por el otro lado pues pone arma. Muy simple la parte de atrás, ¿eh? No sé. Me hubiera preferido más colorido o así. Pero bueno. Y aquí tenemos... Creo que son cibermejoras, sí. Estos son cibermejoras. Es lo mismo, pues. Por la parte de adelante esta sí que traen dibujos. Que están guay. Muy chulo. Además se ve qué parte es la que te está mejorando. No sé, está chulo. Pero claro, como vuelvo. La parte de atrás es muy... No sé. Muy lisa. Bueno. Pues eso por aquí. Y luego tenemos aquí otro mazo. Estos ya parecen más enemigos o eventos y cosas así. A ver. Consigo abrirlo. Ahí está. Y tenemos... Por este lado... No, por este lado tenemos también los personajes. A ver, perdón. Ahora. Ahí los tenéis. Sí, parecen también los enemigos y tal. Las cartas son gruesas. Perdón. Y son... Parecen buenas. Y por el otro lado, pues. No sé si estarán derrotados o... O como medio derrotados o algo así. Supongo que sí. Sí, porque fijaros que tienen... Esto tiene... O sea, tienen una característica diferente. Y parece que son como cuando están derrotados los R's y tal. Tamaño de estas cartas son... Tamaño... O sea, 63,5 por 88. Y bueno, vamos a seguir más cartas. Estas son cartas de... Tácticas, parecen. Serán como eventos o algo así. Un montón de letras estas. Así que es verdad que no tiene lógica que tuvieran dibujo. Y por el otro lado, pues. Aquí lo veis. Esto supongo que será algo que le da aleatoriedad a la partida. Bueno... ¿Qué más? Misiones. Pues aquí tenéis... No sé si son misiones... Como tal o que son. Ah, perdón. Estos sí que no son. Bueno, ahora sí que... Ahora... Estas sí que son misiones. Y lo mismo. Eso tampoco tiene sentido que tuviera... Imágenes. Porque en sí lo importante es que se entienda bien la misión y demás. Y el reverso. Aquí tenemos unos marcadores. No sé qué serán. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí. Es algo que se... No sé qué se quedan. No sé. No tengo ni idea de qué serán. Pero... Músico lérico. Las imágenes. Es muy... Muy eso. O sea, es muy estilo... Cyberpunk. Y... No sé. Está chulo. En este aspecto sí que... Además... Todo como si fuera interfaz... De ordenadores y tal. No sé. Está guay. Y bueno. Por última, tenemos aquí... Las... Sí, parece más de lo mismo. Aunque tienen otro reverso. Vale. Esto por aquí. Vamos a dejarlo en su sitio. Y vamos a enseñar el cartón trocado que esto... Hay que agilizar un poco porque hay otras cajas, ¿eh? A ver. Por aquí. Y esto por acá. Sacamos esto. Vamos a dejarlo aquí mismo. Lo dejamos y vamos a mostrar los cartones que... Sí, trae más... Más miniaturas abajo. Ah, no, no. Parecen más como una cuna o algo así. Bueno. Cartones... Con un montón de... Estos sí creo que son mejoras. Para los personajes. O al menos lo parece. Sí, son como Neurochips. Y... Esas son las mejoras en el juego. Tenemos... Toques de pistas, parece ser. Otro lado están así. Toques de números. No sé qué se ve. Vamos a dejar hasta un lado. Tenemos... Token... Pues supongo que sea como el ruido o la alerta o algo así del sitio. Las tokens por ahí. Los tokens me gustan. Están guay. No sé. Si con el estilo interfaz, nada más me gusta. Más por aquí. Ahí lo veis. Se destroquilan fácil. Y más tokens por aquí. Esto parece un token de salud. Y tal. Aquí tenemos unos medidores que... No sé para qué serán. O sea, supongo que será para colocar algo. Ahí está. Parece que son estos de aquí lo que se va a colocar ahí. Y ahí lo tenéis. La numeración, no sé qué serán. Aquí tenemos más. ¿Echo en falta un mapa? ¿O soy el único que lo echa en falta? Esto supongo que... Sí, estos son los selectores, ¿vale? Para los personajes, supongo. Más selectores. Más selectores por aquí. Muchos selectores, estoy viendo. Más de personajes, así que supongo que será para otra cosa los selectores. Ahora hay más. Aquí van dos. Bueno, más selectores. Ah, efectivamente. Digo, ya había hecho algo raro. Digo, me faltan mapas. Vale, aquí tenéis. Parte de los mapas. Más mapeado por aquí. Son a doble cara, es tan chulo. Mostrádolos. Aquí tenéis. Ahí. No está guay. Aquí tenéis más. O sea, interiores de naves y cosas así. Está chulo. O de angaves y no sé. Y aquí ya tenemos unos grandes. Que, pues, ahí tenéis. Ahí está. Ah, fijaros que guay la casualidad. Está chulo. Aquí tenéis más. Uf, son bastantes mapas. Ahora sí que... Ya veis, yo ya digo que ya hacía yo raro que no hubiera mapas. Y claro, estamos aquí abajo. Está muy guay. Tiene una cuna aparte. Esto supongo que... Algo que he mostrado esto de aquí. Creo que son puertas, ¿vale? Final. Y creo que van con esto. Según me parece a mí. Bueno, pues... Vamos a dejar esto por aquí. Porque esto es el básico. Y ahora vamos a mostrar... Los Street Goal y... Y cosas que se desbloquearon y demás. Aquí está. Vamos a mostrar primero esto. Vamos a quitarlo. Vamos a mostrar primero este. Este supongo que serán miniaturas y cosas así. Siempre cuando viene una caja de estas, siempre me parece eso, que son miniaturas y... Y tal. Así que... No, así que... Pues lo he hecho. Aquí hay un montón de miniaturas. A veces nuevos personajes también por ahí. Aquí tenemos ya un librito. Esto sí que es un librito más finito. Lo he ido a identificar y tal. Así que... Estas son misiones. Muy chulo. Traen más misiones. Igual. Está bien. Fijaros al final sí como... Sí que eran como las puertas eso de ahí. Aquí lo tenéis. Y bueno. Esto por aquí. Esto supongo que será la... Ah, esto es un modo nuevo. Que es un modo... Supongo que serán modos caramuza. Vale. Y trae varios escenarios y tal para... Para jugar. Está guay porque así por lo menos añadieron cosas no. Más mapas. Vale. Si te quedabas corto de mapas, pues... Aquí tenéis más. Y... Unos diferentes y tal. Está chulo. Y ahí está. Tenemos más cartas. Estas ya no las voy a mostrar porque son... Son más de lo mismo. Así que... Pues un mazo... Gordo. Vale. Tenemos más armas y tal ahí. Aquí tenemos más cartas de la misma. Fijaros que tiene la misma forma y tal. Así que... Bueno. Y esto... Fijaros como... Como he dicho que es un modo escaramuza. Y me parecía a mí que era eso. Porque esto es para diferenciar a quién pertenece cada... Cada héroe y tal. Así que supongo que será por eso. Pero aquí tenemos una base. Que supongo que será de esto. Que... Que chulada, por Dios. A ver si consigo. Ahí lo tenéis. Sí. Es de esto. Está guay. El agujero es más chico que el palo. Así que... Bueno. Supongo que... Para que os hagáis una idea, esto va así. Bueno. ¿Qué más? Aquí tenemos unos bichos chulísimos. Esto es todo guay con la espada. Lo que sigo diciendo es que en un mundo futurista, ahí con una espada, va a ser desventaja sí o sí. Ahí está. Vamos a poner este tipo de aquí. Estos son tipos más feos, más raros, pero no sé. Tienen pinta de ser fuertes, ¿eh? Aquí tenemos otro. Estos son todos cuerpo a cuerpo, me lo parecen. Sí, estos son los mismos. Así que... Ah, bueno. Aquí ya tenemos algunos con pistolas. Más bien armados. ¿Dónde lo tenéis? ¿Qué más? Tenemos ya aquí algunos más gordos. Vamos a este robot tocho. Está guay. Un cacho de robot. ¿Qué más? Aquí ya tenemos personajes que van en moto y un bicho enorme. Ahí tenéis. A ver si consigo que se vean bien. Y tal. Ahí está. Está guay. Está guay. A ver, pero la moto me encanta. Este por aquí. Y este por aquí. ¿Qué más? Pues es que hay un montón. Fijaros este pequeño. Pues es una niña. Está guay. Tengo ya algunos aquí arriba. En modo ninja y tal. Y consigo esto para sacarlo va a ser más complicado. Tampoco quiero... Bueno. A ver si consigo sacarlo. No, vale. Este está guay. Esto parece los enemigos, pero es que mola. Ahí tenéis. Y pues voy a hacer una pasada rápida para que veáis bien todo lo que hay por ahí. Porque si no, igual se nos da el vídeo a las 3 horas. Ahí tenéis. Y muchos más seres por ahí. Y aquí tenemos como pilares o algo así que... Pues no sé. Bien, amigos. Muy bien. Esto es lo que trae la caja. Esta que es... Esta sí que es la exclusiva del Kickstarter. No sé si en algún momento este juego lo sacarán en español o lo traducirán o lo... Pues sí, sí lo sacarán para... Para tiendas y tal. Estaremos pendientes. Por informar. Bueno. Esto por este lado. Y vamos a dejar esto por aquí. Y aquí. Y ya dejamos lo último. Es esto de aquí. Que parece que es una expansión, si no me equivoco. A ver... Sí, efectivamente es una expansión. Es de 1 a 4. Y vamos a ver qué es lo que trae esto. Vamos a dejarlo. Y pues lo mismo. Trae más escenarios. Más enemigos. Trae menos que lo que. Pero bueno. A ver. Ahí está. Tenemos un librito. Que es un librito de... Esto sí que supongo que es una... Una campaña. Sí, esto es una campaña ya. Mal. Ahí está. Digo, ya me extrañaba a mí que no tuviera esto en modo campaña. Y esto sí que trae un modo campaña. O sea, esto es otra campaña. Que pues aquí te dicen cómo añadir las reglas y los cambios especiales. Trae un total de 18 páginas. Y pues no sé cuántos escenarios o cosas que pueden ir pasando. Traerá. Bueno. Más selectores. Uff. Como si tuvieras pocos. Pues aquí tienes más todavía. Y pues más y más selectores. Aquí hay otra vez. Otro montón de selectores. Que... Sí. Son todos selectores. Mapas. Nuevo mapas. Muy variados. Todos tienen el mismo tono en sí. No sé. Pero está guay. Los mapas sí me gustan. Las cartas pues las veo un poco más... Digo el reverso. Luego la parte de la cartita está chula. Pero el reverso sí que lo podría haber mejorado un poquito. Para mi gusto, claro. Bueno. Más cartas de objetos y armas. Aquí veis algunas. Esto sí. Esto creo que es una mejora. Pero bueno. Tampoco voy a mostrar mucho. Nuevos personajes que están por aquí. Y ya veis que... También, bueno. Más secretos y cosas a veces. Fichitas de los sectores. Y nuevos personajes y enemigos. Bueno. Los enemigos son todos iguales. Así que... Lo muestro rápido. Que lo veáis. Ahí está. Y luego tenemos aquí algunos personajes. Que ahí los tenéis. Vamos acercando más. Para que veáis bien. Estos últimos. Ahí los tenéis. La chica con una katana. Están muy chulas. Las miniaturas me gustan porque están detalladas. Se ve la cara bien y demás. No sé si llegáis a apreciarla. A ver si consigo que se vea bien. Complicado, pero... O sea, se ve bien la cara, ¿eh? Luego tenemos aquí otra chica. Que va con un cuchillo a la espalda. Está chula. Está más en modo... Fíjalo, va con patines. Está guay. Y... Tenemos un... Un tipo por aquí. No sé. Es muy raro. Que va en un... En una especie de bidón o algo así. Y bueno. Ahí lo veis. Bueno, pues... Ahora sí que sí. Esto es lo que trae el Human Interface. Yo espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si tenéis alguna pregunta o alguna petición. En los comentarios. Y os respondemos al momento. Si no, como digo siempre. En las redes sociales estamos activos. Y os respondemos al instante. Ya sabéis. Como digo. Como he dicho al principio. Este juego no es mío. Así que si por un casual no sabéis de qué hablo. O algo así. Es porque me han dicho yo. Muéstralo. Que seguro que le va a gustar. Y tal. No sé. Y digo vale, vale. Me parece perfecto. Y tened en cuenta que mi objetivo es mostraros siempre los juegos. Y enseñaros todo. Antes de... Antes que nada. Porque para que sepáis bien qué es lo que trae el juego. Por si os interesa pillarlo. Si en algún momento habéis visto la oferta. Y dices. Bueno. Me interesaría saber qué es lo que trae el juego. Pues ya sabéis. Por eso os hago estos vídeos. Si tenéis alguna pregunta. Como digo siempre en los comentarios. Entender que no pruebo todos los juegos que traigo. Por eso mismo. Porque hay algunos que están en inglés y demás. No me da tiempo. Y bueno. Pero sí que es verdad que a este posiblemente en algún momento le llegue algún tiento. Y bueno. A mí ya lo último que me queda. Ahora sí que sí. Es que os suscribáis y le deis un buen like. Nos vemos en la próxima. Adiós.